Hola ubicados, muchos se están preguntando qué le está pasando al cielo y es que hay veces, muy de vez en cuando, que el cielo se pone raro y esta es una de esas veces, algunos cielos raros se dice que avisan de terremotos, otro tipo de cosas, incluso lo que pasó hoy, las hemorroides de Dios se las asocia con tornados y no se equivocan, acá vamos a ver qué está pasando, muchos de ustedes si hoy viajaron habrán visto un cielo extremadamente llamativo y un llamado que no solo llamaba tu atención, también habrán visto a muchas de las demás personas sorprendidas por el cielo y sacando fotos, y lo digo porque lo vi, así que si vos hoy le sacaste fotos al cielo, posiblemente yo estaba atrás tuyo, y ahora las redes son testigos de todas las fotos, nuestro grupo de whatsapp está lleno de estas fotos, también de personas, sorry chicos, ahora voy a mostrarles los cielos más extraños y explicar por qué pasan, por si las dudas, volvamos a repasar el ciclo del agua, que no lo vemos desde la primaria, las nubes son vapor de agua, viste el agua, se evapora, sube, se enfría, se forma la nube, la que se ve lo blanco, y cuando se enfría más, llueve, ahí está, cinco, nubes lenticulares, estas son muy llamativas, porque parecen ovnis, y miles de veces son culpables de esos videos de, aparece un ovni en no sé dónde, y yo tengo que ir ahí y explicar que no, que no es un ovni, estos ovnis, se los ve sobre montañas, como si de alguna forma estuvieran drenando su energía, no, se los ve sobre montañas, porque el aire humedo, va por la vida, y se encuentra con un obstáculo, con la montaña, entonces sube, y como vimos, cuando sube, baja su temperatura, y como vimos, cuando eso pasa, se forma la nube, serie zombie interactiva, con voz como protagonista. Cuatro, nubes rodillo, esta es una nube muy rara, tiene forma tipo de rollo, de rodillo, de tubo, gigante, y es bastante definida, ocurre porque, acá no dice, vamos a wikipedia, ahora sí, causas, el fenómeno ha sido estudiado profundamente, pero aún no se entiende, da, ok, no, no tienen ni idea, de hecho, yo una vez creo que vi una de estas, claro, no sabía que era, solo vi una nube rara que cruzaba todo el cielo, a ver, esperen, sí, 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 acá está, bajé hasta el fondo de mi Instagram, en su momento, le saqué una foto y la publiqué, casi hace un año, que de hecho tiene 30 likes, nada más, y un comentario, no chicos, esto es muy desubicado, vayan a darle like y a ubicar a mi Instagram del pasado, comentenle, ustedes está aquí, ustedes está aquí, ustedes está aquí, igual en esta foto no se llega a apreciar lo extraño de la nube, me acuerdo que parecía que se escondía detrás de la curvatura de la tierra, pero bueno, tenemos un registro, de hecho, ni idea que tan grande sería lo que sea que estaba viendo, a ver, según dice por acá, pueden medir cientos de kilómetros, wow, se sigue usando el wow, ¿no? porque yo ahora no entiendo nada con esto del esquere, modo diablo, qué sé yo, me estoy volviendo viejo, chicos, 3, nubes rojas, naranjas, el tipo de efecto del atardecer, vieron que a veces las nubes se vuelven más naranjas que de costumbre, más que nada al atardecer o al amanecer, que de hecho es lo que pasó hoy, lo súper voy a resumir, la luz del sol es blanca, la luz blanca es la unión de todos los colores, sí, ya sé, en plastilina no sirve que haya esa cosa rara, fea, horrible, para nada lo que teníamos en mente cuando empezamos a mezclarlos todos esperando que salga un color mágico, pero si en la luz, la suma de todos es blanco, pero la atmósfera absorbe el azul y el violeta de la luz, un poco, dejando pasar más que nada el naranja y el rojo, el tema es que normalmente tenemos el sol encima, atraviesa normal la atmósfera, pero cuando amanece o atardece, la luz del sol nos viene de costado, o sea, tiene que atravesar más atmósfera para llegar hasta acá, más atmósfera que absorbe más violeta y azul, dejando más definidamente el naranja y el rojo, por eso se ve así, 2. Nubes super celdas, también conocidas como tormentas eléctricas giratorias, o dicho de otro modo menos leído textualmente de wikipedia, una monstruosa tormenta gigante que gira, puede incluso llegar a producir tornados, también granizo de este tamaño, se produce cuando hay grandes vientos rotatorios y condiciones de alta inestabilidad, son las tormentas eléctricas menos comunes y las más peligrosas, controlan todo el clima, en 32 kilómetros a la redonda, y duran fuertemente de 2 a 4 horas, apartado especial de esas nubes copadas, que aunque merecen su puesto, me alargaría en la lista, así que simplemente las menciono, ondas de gravedad, estas nubes son el resultado de movimientos verticales intensos de aire, por el desarrollo de tormentas o el ascenso forzado de parcelas de aire, y se ve muy raro e hipnótico, nube tsunami, parecía un tsunami, todos corrieron desesperados, pero no, era una nube. Y ahora sí, lo que estábamos esperando, ¿qué pasó hoy en el cielo de Buenos Aires? Uno, en realidad se llaman nubes mastodónicas, estas son un patrón de nubes con forma de cúmulos, no llueven, ya que su aire es extremadamente seco y cálido, será allá arriba porque acá abajo, la primavera ya se hizo sentir, estaba bastante pesado. Se llaman mastodónicas, no porque tengan que ver con mastodontes, que son los elefantes grandotes, sino porque, y miren la mentalidad de esta persona, después dicen que los argentinos somos, ¿cómo decirlo? Family Friendly, picarones. Porque según la persona que la tituló a esta nube, dijo que tiene forma de mamas. No sé ustedes chicos, pero yo cuando la vi, no se me ocurrió eso. Se forman cuando hay aire frío intentando bajar, pero abajo hay aire cálido intentando subir, tipo que se chocan estas dos corrientes de aire y forman esas mamas, ponele. Aunque alguna gente dice que sí, igual la gente dice cualquier cosa, no, no vayan creyendo porque diga uno que sí. La realidad es que ninguna nube tiene nada que ver con terremotos, ni tampoco las manchas en el sol. Ahora tornados es otra cosa, se suele decir que esta nube advierte cuando habrá un tornado, habrá que preocuparse. No, porque no producen ningún tornado, como la otra cosa monstruosa hace un rato, sino que los tornados suelen producir este tipo de nubes. Y lo rojizo de estas que vimos hoy, fue porque justo se mezcló las mamas estas con el atardecer que expliqué hace un rato. Así que tranquilo, no se va a acabar el mundo. Compartí este video con todos, para que sepan qué pasó. Ubiquemos más personas. Ah, y si llegaste hasta acá, ahora sos un ubicado. Bienvenido, suscríbete. Y no te olvides que usted está aquí.